Sólo tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer Sólo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida Antes de ser mía, ya te quería Hoy te quiero, te quiero más todavía Antes de ser mía, ya te quería Hoy te quiero, te quiero más todavía 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 Antes de ser mía, ya te quería 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 Antes de ser mía, ya te quería